Como la parça Vos tenes que darle mas traga al canal Ehh ¿Todo bien Adrián? ¿Para que la lluvia? Chico que onda loco Esa es saco, desde que yo me iba a comprar Tan 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 Vamos a ir Si el lunes salgo Vas a bailar ahora No pa´s la noche si, lo salimos a librar un rato ¿Donde queres ir a la noche? Yo ya dije un río Yo ya dije Rubel No pibete, esta re Fisubel Me jodas asi vos